Llegamos a un momento que de verdad... No nos gusta. No me gusta, pero... Este fenómeno de es justo o no es justo el alumno que sale. Según los críticos. Según los críticos. Según los críticos. ¿Fue el mejor? O sea, ¿fue el peor o no fue el peor? Pero, pues, vamos a ver qué opinan nuestros queridos críticos sobre la salida de Flor. ¿Les parece justo o injusto? Vamos a ver. Justo o injusto. Justo o injusto que Flor haya salido. Una, dos, tres. Es justo porque el público no se equivoca y el público es el quinto crítico y es el más importante. Así es. Por eso nosotros no vamos a venir la semana que entra. La semana que entra. A ver, ¿cómo le hacen? Y a ver qué va. Pero amo que digan, no vamos a venir la semana que entran a ver qué hacen. Es como decir un justo o injusto. No, no, lo que pasa es que tienen un poco de razón. Son genios ellos y están aquí y tratan de dar una crítica al máximo de sus capacidades y lo logran en el 99.99999% las veces. Y nosotros como conductores, y digo nosotros, también lo hacemos. Siempre decimos, usted es el crítico más importante, y cuántas veces no hemos visto que el crítico más importante, que sí, efectivamente, este programa es para el público, pero mantienen a gente que no canta nada en competencia. Entonces, entiendo que digan eso. Porque siempre digo que entiendo que las historias son bonitas, pero hay que votar por lo que se hace aquí en el escenario, por ese momento, imagínense. Y lo dijo también Lolita. Lolita ayer expresó que decía que estamos en un momento... Decía, ojo con el botón. Ojo con quien vote, porque de verdad puede ir a cualquier lado. Es una generación tan llena de talento que duele, duele cada vez que se va a alguien. Ahí va la pregunta, ¿no? Es quién quiero que gane. Quien me gusta, quien está guapo, quien está bonita, quien me cayó mejor, o quien creo yo que puede ser el próximo gran artista salido de la academia. Pero sabemos que puede ir para cualquier lado, porque hemos visto varios ejemplos de que no ganan y hacen una gran carrera. ¿Quién es el mejor campeón o campeona en la historia de la academia? Carlos Rivera. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y actualmente puede ser que sea el más fuerte. Entonces, sí importa ganar esto. Sí importa. Porque siempre dicen... Pero importa ganarlo, pero también estamos de acuerdo. No siempre el que gana. Es una gran plataforma para todos. Sí importa ganar. O sea, vas a ir a ganar, pero es una gran plataforma. Definitivamente. Muchos artistas. Pero bueno, la salida de Flor impactó a los académicos. La verdad es que se les vio triste, el dolor se hizo presente en la casa de la academia y su ausencia fue muy notable. Miren. Quitaron la silla donde se sienta Flor. Flor, eres y has sido una compañera excepcional. Tú eres un ángel hermoso que tengo en mi vida y que siempre quiero en mi vida. La casa ha perdido una gran luz, ha perdido un gran foco. Ya no eres una flor. Joder, eres todo un campo de flores. Eres una persona genial. Y bueno, es momento de recibir a la expulsada del séptimo concierto con ustedes, damas y caballeros, Flor. ¡Qué guapa, mi flor! Nos vimos en la mañana, mi florecita hermosa. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo sigues? Bien, bien, todo bien, tranquila. Justo estuvimos platicando un poquito con Flor y yo le decía a Flor que sí, sí la hemos notado. Esta última semana fue como una semana complicada. Yo no sabía qué debate había en tu mente. Yo decía, ¿será que le cuesta el ser alumna o no le gusta su canción? No sabía, pero sentía que no la estabas pasando bien. Sí, pues no tenía nada que ver realmente con la canción. En un principio sentía como que no me gustaba, pero realmente es que no la conocía tanto y no sabía de qué hablaba la letra. Después me di a la tarea de inspeccionar bien de qué se trataba y me di cuenta que era un mensaje bastante poderoso y con el que me identifiqué bastante. Entonces, la verdad que me terminó encantando que me tocara esta canción. Sin embargo, sí pasé la semana, pues no sé, o sea, yo me sentía muy... Baja de energía. Sí, muy baja de energía, muy sentimental, muy, no sé, realmente no sabría explicar. Yo te preguntaba en la mañana, en corto, ya no en la entrevista, que si no sientes que tu edad, a lo mejor eras la mayor ahorita en la casa, a lo mejor hizo que dijeras, ya me cansé, no traigo la misma energía, no sé, puede haber tenido algo que ver. ¿O mentalidad también? Pues, sí y no. O sea, sí, es evidente que 31, pues sí pesa ya alguito, a comparación de la energía que traes a los 20, a los 17. Dímelo a mí. Pero no creo que haya sido completamente esto, sino que también yo estaba pasando como... Estoy pasando por un cuadro de ansiedad, o sea, siento que lo de mi mamá, yo he tratado de reprimirlo lo más que puedo, porque no me gusta estar tan poco llorando 24 a 7 y qué aburrido también para la gente. Y he tratado como de reprimirlo, pero sí, o sea, sí pega ese efecto. Es que ha sido para ti un proceso, la verdad, que difícil desde que entraste, ¿no? Entraste con una historia de vida muy dura, muy dura, un momento en tu vida que es muy complicado y intentaste precisamente eso, ¿no? Poder hacer otras cosas, concentrarte, pero se entiende perfecto, Flor. O sea, a cada rato yo te miraba y decía, siento que quiero ir a abracer a Flor. Siento que hay que darle ese abracito para que ella continúe. Yo te quiero... Quieres una drámica, ven, acompáñame, Manny. Es la última vez, ayer más o menos, perdón que me acerque, te paraste aquí a cantar. Sí. Es la última vez que te vas a parar en este escenario. Hoy, este día. ¿Quién sabe? ¿Qué sientes? Pues siento alegría, siento orgullo. La verdad es que me voy muy feliz, muy contenta. Fue una experiencia que jamás en mi vida pensé vivir. No me siento mal. Realmente la competencia ahorita está muy cañona. O sea, ni yo sabría por quién votar o a cuál de mis amigos darle el voto. ¿Tienes un votito? ¿Tienes a alguien? ¿Tienes a alguien? ¿O un gallo? Sí, sí tengo. Dilo, dilo. Bueno, tengo varios, tengo varios. Pero por diferentes razones, pues. Pero los dividiría, yo creo que entre Jessy, pues porque lo amo y es un amor de persona. Y entre Mario, porque yo creo que vocalmente quizás sea el competidor más fuerte. Te voy a decir una cosa y te lo dije en la mañana, cantas espectacular. Gracias. Tienes muy claro a dónde quieres ir y será un aplauso, será un placer aplaudirte cuando lo hagas. Gracias. Felicidades y siempre vas a ser parte de la academia. De una gran generación histórica. Pues ahí está. ¡Aplausos, muchachos! 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 ¡Gracias!